Este saludo y video respuesta va hasta Perú. Un abrazo a todos los habitantes de Perú. Esta es para mi querido Bruno Duster. Bruno me pregunta que si no me dio ataque de risa o no me dio risa cuando estuve actuando con el Kiko y con Don Ramón en las escenas porque como son muy chistosos que si no me llegó a ganar la risa. No, no. Sabes que en mi vida que estaba yo tan nerviosa que lo que menos quería era reírme. Sentía, bueno, admiraba mucho el programa. Luché por conseguirlo, por entrar. Me dieron la oportunidad de ser pati. Y estaba así tan emocionada que quise meterme en lo más profundo de mi ser a esa niña y quise quitarme esos nervios porque sí estaba nerviosa y que más nervioso me había puesto era Kiko. Pero, bueno, pasa que hay escenas donde sí te da risa. Es claro que me ha pasado, sobre todo en teatro. Me acuerdo que una vez trabajé con un comediante que me dejó una gran enseñanza porque era simpaticísimo. Su cara ya era de risa. Y me acuerdo que en la temporada que estábamos haciendo de una obra que se llamó En mi sofá cama, ¿no? Comedia de enredo. Se murió don Alejandro Changuerotti, uno de los actores. Y pues Emilio salió a decirle al público que se había muerto. ¿Qué creen? Que el público se rió. No creyó que estaba dando una noticia seria. Pero es que era tan chistoso. Y con él aprendí porque en escenas que tenía con él, de repente me daba risa y empezaba a temblar así de que te quieres aguantar la risa. Y entonces me dijo, no, Rosita. ¿Te quieres reír? Suelta la carcajada. Ríete. Saca esa energía que tienes. Y di, ay, sus zapatos qué chistosos son. O sus orejas o su corte de cabello. Lo que quieras, pero saca la risa. No te la aguantes. Y pues sí, realmente me sirvió porque después trabajé mucho con comediantes. Y con ellos sí, son cosas serias. Siempre están buscando la manera de hacerte reír a propósito. Que te salgas de tu personaje y te rías. Bueno, Bruno, aquí está tu respuesta. Gracias por preguntar. Y por favor, si me van a hacer preguntas, si quieren que les salude, que un video respuesta saludo, díganme su nombre. Porque luego están registrados como XZ428. Mándame un saludo a mi país. Y entonces yo digo, ni modo que diga, ay, saludo para XZ. No, saludo para fulanito, perenganita, que me hablan, me escriben de tal país. Y me hacen dos o tres preguntas para que yo escoja. Porque luego hay unas que ya están muy repetidas. ¿Sí, mis niños? Muchas gracias. Yo soy Pati. Pati. Los quiere Rosita Buchoco. Bye.